Y agarrense, porque llegó la sabrosura de Eder Caicedo, el Calioso Señores, no estoy de acuerdo con lo que se vive hoy día Señores, no estoy de acuerdo con lo que se vive hoy día Se andó con pera ajena, y otro anda con la mía Se andó con pera ajena, y otro anda con la mía Y seguro que más feo que yo, que cosa Un día escuchó un pastor, que este tema predicaba Un día escuchó un pastor, que este tema predicaba Y su esposa lo encontró, como una hermanita estaba Y su esposa lo encontró, como una hermanita estaba Bueno, y sentirse contagiado del amor Y prepararse de una vez pa' la traición Se han cachoneado una vez, fueron cachones Yo los invito a cantar el coro de mi canción Yo soy cachón, tú eres cachón, somos cachones Es bueno amar sin entregar los corazones Yo soy cachón, tú eres cachón, somos cachones Es bueno amar sin entregar los corazones Yo soy cachón, cachón, tú eres cachón, cachón Él es cachón, cachón, somos cachones Yo soy cachón, cachón, él es cachón, cachón Tú eres cachón, cachón, señores, somos cachones Y el que tenga alguna duda, me alce la mano Ven, tira Uno más El tiempo que estamos yendo, desde Sodoma y Gomorra El tiempo que estamos yendo, desde Sodoma y Gomorra Andar con muchos quereres, ay eso es que está de moda Andar con muchos quereres, ay eso es que está de moda Gallos, gallos, bastante y al por mayor Haga fila Eso da rabia y tristeza, de que lo estén engañando Eso da rabia y tristeza, de que lo estén engañando Y cuando uno se da cuenta, hace rato está pasando Cuando uno se da cuenta, hace rato está pasando Bueno es sentirse contagiado del amor Y prepararse de una vez pa' la traición Ya han cachoneado una vez fueron cachón Yo los invito a cantar el coro en mi canción Yo soy cachón, cachón, tú eres cachón, cachón Él es cachón, cachón, somos cachones Yo soy cachón, cachón, tú eres cachón, cachón Él es cachón, cachón, somos cachones Yo soy cachón, cachón, tú eres cachón, cachón Él es cachón, cachón, tú eres cachón, cachón Él es cachón, cachón Señores, señores, somos cachón, 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 chón, 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 chón Juan Caicedo, chón, 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 Gracias por ver el video